El jueves, los ocho equipos clasificados a la siguiente ronda del Pomares eligieron sus refuerzos, saliendo Granada el conjunto, que mejor se fortaleció al conseguir a Ramón Flores, Jen Argenial, Mesac Laguna y Walter López. Bueno nosotros pues veníamos pensando en bateadores ya que el equipo carece de bateo, el picheo pues ha mantenido bastante durante la temporada regular, esperamos que lo siga haciendo y lo que nosotros veníamos pensando es el bateo y gracias a Dios pues salimos como dicen favorecidos. Por su parte Rivas fue otro de los que mejor se armó al seleccionar a Hilton Calderón, Chaylon Pucci, Erasmo Reyes y Yaxel Mairena, pero el conjunto que sorprendió fue Matagalpa al seleccionar como primera escogencia a Juan Blandón. Para mi si, para mi si porque tenemos una lesión de parte de Mena ahorita y va a estar ausente por lo menos 15 a 20 días y eso va a ayudar que Blandón nos venga a reforzar esa posición que vamos a tener. Sus otros peloteros fueron Armando Montenegro, Dorgen Melgara y Michael Contreras, mientras que Masaya eligió picheo al seleccionar a José David Rugama, Ariel Daun, Adolfo Flores y Ronald Rivera. En cambio los Dantos se fueron por bateo con Moisés Flores, Arlen Sandoval, Rafael Estrada y Jason Aburto. Yo pienso que salimos ganando con la infusión de Moisés Flores y Rafael Estrada, el uno es A, el otro es C. El Boer seleccionó a Diego Sandino, Marlin Mejía, César Díaz y Romel González. León se fue con Carlos Morlan, Nolan Cruz, David Averrus y Jorge Narváez. En cambio Lacosta eligió a Justo Pérez, Elvin García, Porfirio Moncada y Junior Espinosa.